Gracias por ver el video. Llu, lluvia, llame el sol que no lloraré por ti. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya no lloraré, y de favor te pido que llame el sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya no hay luna, y de favor te pido que llame el sol. Que se seque la lluvia y el sol, que se esconda la luna mientras se agrada. Que me diga que no lloraré, y de favor una estrella que puga se fue. Pum, mire, bum, bai, bum, bai, bai. Pasa la mano, dile bum, bai, bai, hoy yo no lloraré, y de favor una estrella que puga se fue. Dile bye, 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 bye Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy yo no lloraré y me rompo una estrella que nunca se puede Hoy ya mi lluvia sale el sol ya no lloraré por ti Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia sale el sol ya no lloraré por ti Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol Solo estoy esperando por ti con el mismo día de adiós Esperando que el destino de gente se fuma aquel día en que quería movir Una dijo que ya no esperara que era ser a muchos Que me fue enrolarme las vidas que ya se encargaba de amar, 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 amar Hoy ya no hay lluvia sale el sol ya no lloraré por ti Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia sale el sol ya no lloraré por ti Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol ya no lloraré por ti Y por eso eres la inspiración de este tema Dime que tengo que hacer Tony Dice Tony Dice No te vayas sin decir como encontrarte otro día Y hoy ya por la luna y de valor te pido que llame al sol ya no lloraré por ti Sí, 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 sí No sé cómo, creyéndole todo Ahora escribo pensando en que así Lo voy a hacer que ella vuelva hacia mí Pero no sé bien lo que me pasa y valga la pena Si te da mal, yo me toco una vez como voy a sentir No te vayas sin decir cómo encontrarte otro día Cuando me llaman, no sé Es que esta voz es contácula de compañía Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Que me cueste comportarme Por tu vida sin locuras, tocas entre tu voz Queriendo detenerte, muéldete en silencio Ocupar una altura, hasta por tu inocencia Es que si por tanto rato me llevó Mejor que supe yo El dolor a su modo me dejó Yo no sé cómo Estoy creyéndole todo No te vayas sin decir cómo encontrarte otro día Por tu vida sin locuras, tocas entre tu voz Y por tu vida Cuando me llaman, no te aves siempre Esta voz es contácula de compañía Que me cueste comportarme Yo te escribo fingiendo que me escucha Y me pregunto Si llegaré a encontrar, tú nunca volverás Cuánto serte fue como quedarme en resumen Y esta canción A lo mejor sea lo único que yo que me queda Te aves siempre Ciencia exclusiva www.bateriafina.com www.bateriafina.com VERSION EXCLUSIVA VERSION EXCLUSIVA VERSION EXCLUSIVA NO HAPPY AoiseGood A mí me fascina por que usted me quitaste, me fuiste y mataste Todo lo bueno que hiciste, alagarte y tomar la decisión de dejarte y te va por el desastre Ultimación usaste, que mi cara me última sonrisa ilustre Oye, yo soy un hombre ilustre, acláralo, dile, mamá que yo nunca le falte respeto A usted, todo lo que viste y oíste en bote, esta es pa' que te ajuste y te vaya a ajuste Ahora no te pongas triste, después que te sonreíste y lo que hiciste me partiste, corazón, el no La culpa de tu tragedia, escríbelo, tú misma fuiste, es claro, tu destino lo escribiste, escúchame Esta es la última canción, cabrona, que voy a escribirte Nunca tapas con elante, cabrona Nunca te pasas con elante Yo no me basté con elante Con la cara de crack, le digo, no se pierda Hoy sí que estoy destruido Es difícil Levantarse porque no tengo una paqueta de mano Yo soy Chico-Bak How in the flow Si el día de hoy no llores que voy como vagabundo No me basté con elante Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Estoy hermoso y no me queda poco Para comprarte una casita Lejos de este mundo Allá arriba es Marte Yo soy tu sur Tu de mi oeste Este es mi norte Discúlpame cuando peleo Cuando me porto mal Acuérdate A mí en la vida Nunca nadie Recibido Quiero aprender a caminar A caminar A caminar Dar mis primeros pasos Como un chiquillo En amor La vida No requiera que vayas Te regales felicidad Y como dice un ilustre Poeta Tírame tierra Y yo voy a hacer que te nazca Unas flores sin vent Les puedo decir a todos mis fanáticos Que soy un hombre nuevo La canción exclusiva BlackBerry International AG la voz Abre los blogs Siempre anda conmigo Yo no le quiero Yo no le quiero Y tú albombino Y tú albombino a formar el paso No quiero flyar yo me te salto no me te salto yo me te salto a secarlo quiero flyar no me te salto solamente quítate al paladón no me te salto seque el alma 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 en toque elounty no la dé suave que se ponió en seguro hay ganas de la múa aqui mas seguro jostarte el sombolo úloy quítate el pantalón hallas va a salir del son vamos paladre y poco roku a secarlo hay ya listo al momento Vamo pa'l ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!